Buenos días, hoy te voy a mostrar cómo poner una foto a un contacto en Samsung Galaxy Tab S6 Lite. Para eso hay que abrir contactos. De aquí elegimos un contacto. Ahora pulsamos aquí, editar, a la derecha. Y pulsamos aquí la foto de perfil. Y aquí podemos establecer una foto preinstalada, hacer una foto o elegir una de las fotos de nuestra galería. Pulsamos galería, pulsamos permitir, elegimos una foto. Aquí podemos editar un poquito la imagen. Y pulsamos hecho. Ahora guardamos los cambios aquí. Y ya está, como ves el contacto ya tiene una foto puesta. Muchísimas gracias por ver el vídeo. Te invito a dejar un comentario abajo y a suscribirte al canal. Hasta luego.